y la primera presidenta, sí, con A, Claudia Sheinbaum. Nuestro gobernador electo ha demostrado su compromiso con el deporte y la juventud. Su proyecto, Por Amor a Puebla, busca brindar apoyo integral a los deportistas y fomentar el talento joven de nuestro estado. Nuestros objetivos serán fomentar la cultura deportiva en Puebla, promoviendo la salud, el bienestar y la inclusión de todos los jóvenes en actividades deportivas, apoyar a nuestros deportistas para que puedan alcanzar sus metas y representar a nuestro estado en competencias nacionales e internacionales. Construir una Puebla unida, pacífica, con justicia y libertad. En conclusión, el deporte es una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. Con el liderazgo de nuestro gobernador electo Alejandro Armenta y el esfuerzo de todos nosotros, podemos hacer que Puebla sea un referente en el deporte y un lugar donde todos puedan crecer y prosperar. siguiendo los valores.